Podemos educar bien a nuestros niños, pero ¿qué pasa cuando ellos deben convivir con otros niños, que son hijos de padres idiotas? Gordo culo de flan. Presente. Nena llorona con lentes gruesos, fea y con los dientes para afuera. Presente. Ahí está vos, que abierto. Chico que habla todo el tiempo con la Z. Presente. Diga presente señor Salcedo. Presente señor Salcedo. Ella se caga de risa, el pendejolín. Disculpe señor director, le quiero decir algo, ¿sabe? ¿Qué pasa pelirrojo afeminado? ¿Qué dijiste? Usted está pasando lista en forma estigmatizante. ¿Lo qué? Está estigmatizando. Y esa es una de las raíces del bullying. ¿Bulling? ¿Qué mierda dice? ¿Qué bullying? No sé. ¿Eh? Cierre la cola pelirrojo. Va. Va que bullying ni bullying. Colegio Benito Mussolini. Educación sin amor y sin respeto. Donde se lo trata al niño como el ser inferior que es. Recreo. ¿Terminó? Está en un segundo y medio de recreo, ¿sabe cómo aprende el pibe? Un lugar donde el maltrato educa para la vida dentro y fuera del colegio. La noche está llena de peligro, robo, droga y asesinato. Así que hoy van a salir a las dos de la mañana para que aprendan a defenderse. Y nada de avisarle a sus padres, ¿me entienden? Bueno, va, 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 el cabello ya tengo por. Cállese la boca, cállese la boca. No, está que está que esté. Cállese la mierda ahí, va. Porque cada niño es un ser único con su individualidad y sus propias características. Ahí viene. Yo siempre les hago personajes a los chicos. ¿Tus padres están separados? Sí, sí. Bueno, a la salita de padres separados. Bueno. A ver, un asiático. Salita amarilla. Ahí está. Por eso estigmatizamos en forma prolija y ordenada. Porque el niño no debe sufrir la crueldad de otros niños. Ellos siempre lo hacen mejor adultos, profesionales y capacitados para el desprecio. Por eso, mamis y papis, no duden en mandar a los idiotas de sus hijos a este colegio. Colegio Benito Mussolini. Trabaja por la Argentina. Colegio Benito Mussolini. Para aprender lo que les espera en la vida. Hace niños sin vagina, sin vagina. Para que de niños adquieran un sano y sólido resentimiento. Colegio Benito Mussolini. Educar para enfrentar la vida y a los oretes con la que viene acompañada.